¡Bien! ¿Sabías que las arañas son uno de los animales que más miedo producen en los seres humanos? Hay millones de personas que tienen aracnofobia. Es decir, que cuando ven una araña, huyen dando gritos. La mayoría de estos artrópodos de ocho patas tienen entre seis y ocho ojos. Pero a pesar de tener tantos, no tienen muy buena visión. ¿Sabías que la seda que sale del abdomen de las arañas es mucho más resistente que un cable de acero de su mismo grosor? Pues sí, y además es mucho más elástica. Hay quienes afirman que con una tela de araña del diámetro de un lápiz, se podría detener un avión en vuelo. ¡Parece increíble! Los seres humanos podemos utilizar la tela de araña para muchas cosas. Con ella podemos fabricar salecos antibalas, hilos de sutura para coser heridas, ropa, cuerdas de violín o cuerdas especiales que soporten muchísimos kilos de peso, como la de este escalador. ¿Sabías que las arañas utilizan su tela para cazar y también para viajar? La tela de araña es muy pegajosa y cuando algún insecto se posa en ella, queda atrapado y no puede escapar, lo que aprovecha la araña para comérselo. También utilizan su seda para hacer los capullos que envuelven sus huevos y algunas para desplazarse ayudadas por el viento, como el mismísimo Spiderman. La verdad es que las arañas y la tela que hacen con su seda son una de las curiosidades más increíbles que hay en la naturaleza. ¿Nos parece? ¡Búscanos! ¡Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning! ¡Gracias!